Borges modificó sus deseos póstumos. Si antes había declarado que quería que sus restos fueran cremados y depositados en el cementerio de La Recoleta, la rectificación aseguraba que deseaba que su cuerpo fuera sepultado en Ginebra. En abril de 1986, se casó con Kodama en Paraguay. Por ejemplo, a veces la gente me pregunta si yo creo que Borges estaba enamorado de María Kodama o no, si existió el amor como algo, hasta diría, concreto. Bueno, yo creo que no. Yo creo que si uno lee, por ejemplo, las dedicatorias de los libros, uno nota que hay agradecimiento. Uno nota que Borges está agradecido de este trabajo que hacía María Kodama. Cuando digo trabajo me refiero que viajaba con un hombre ciego, viejo, caprichoso, famoso. No era una tarea fácil, ¿no? El 14 de junio de 1986, Jorge Luis Borges murió en Ginebra. Tenía 86 años. Desde luego, su muerte produjo un impacto muy fuerte y muy grande en todo el mundo. Los diarios de Argentina fueron, este, fue titular indiscutido de este acontecimiento. Y a los dos días se hizo el funeral, o sea, se lo llevó a la Catedral de Ginebra, donde se hizo una misa, fue recibido ahí con los autoridades de la Catedral. Se dijeron unas palabras, bueno, se lo despidió, Jorge Luis Borges, el poeta. Y, bueno, se enterró, se lo enterró en la, en el cementerio de Plan Palais. Ahí está desde el 14 de junio de 1986. A mí se me siento desdichado, y pienso, ¿qué derecho tengo yo a la desdicha? En algún momento me muero, sobre todo esa cosa rarísima, la muerte, una nueva aventura que está esperándome. Y luego pienso, que no, que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Es muy raro hacer una cosa nueva, pero tuve un hombre viejo. Y luego pienso, y soy inmortal. Bueno, muero sin maíz, también. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, del universo. No tienen fin sus ardos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado, del ocaso, verás los arquetipos y esplendores. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta. Hoy, un documental exclusivo sobre la vida, obra, muerte, fascinación, tragedia y contradicción de Jorge Olís Borges. En definitiva, el próximo 14 de junio se cumplen 20 años de su fallecimiento, pero uno tiene la certeza de que la vida más allá de la literatura va a existir en el siguiente sentido. Cuando nosotros ya no estemos aquí, cuando nuestros sucesores ya no estén aquí, los libros de Borges van a estar en todas las bibliotecas, tanto de la Argentina como del mundo. Entonces, uno debería plantearse quizás una pequeñísima reflexión. ¿Cuál es el Borges que vamos a elegir para que nos suceda en el tiempo? ¿El Borges del Aleph, el Borges Gorila, el Borges que se reúne con Videla, el Borges que muere en el exilio, el Borges de su madre, el Leonardo Acevedo, o el Borges de María Kodama? ¿Cuál es el Borges? En definitiva, es una respuesta que solo vos te podés dar cuando empieces a recordar esos viejos libros que leíste cuando eras joven, o que quizás te encontrás ahora, porque como el genial escritor siempre dijo en uno de sus prólogos más célebres, lo importante de la literatura es abrir el libro y encontrarte con una compañía, con un amigo, con un destino que quizás vos no pensabas encontrarte, con ese misterio que te da la literatura y la capacidad de irte a otros mundos, a otros lugares. En fin, te dejo a tu elección cuál es el Borges que vos querés ubicar en el tiempo y en el espacio, como quizás encontrar el Aleph, donde ese lugar existe en la palabra, pero no en la dimensión. Chao, hasta la semana que viene.